Primero, vamos a presentar muchas cosas en la semana respecto a esta celebración, pero cada año yo creo que nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué la Candelaria? ¿Por qué el nombre? ¿Qué es? Y luego pasa el año y se nos olvida y se nos olvida, pero aquí se lo recordamos. ¿Sabía usted que el Día de la Candelaria proviene de un sincretismo entre los mexicas, judíos y católicos? Así es, algunos historiadores atribuyen esta similitud, ya que según la Iglesia Católica es justo cuando se cumplen 40 días de que la Virgen María tuvo al niño Jesús. Y como tradición acudió a la Iglesia para purificarse llevando consigo candelas, de ahí el nombre de Candelaria. Y no solo eso, sino también fue cuando Jesús fue presentado por primera vez en el templo. Similitud con los judíos, quienes en su libro de Baigra indican la misma purificación de las mujeres, pero asistiendo con una paloma. La cultura prehispánica no se queda atrás en la influencia que ha llevado a esta celebración, ya que justo el 2 de febrero era cuando los mexicas celebraban el inicio de la época de siembra, llevando a bendecir el maíz. Al evangelizar a los pueblos indígenas surge un sincretismo, y ahora hasta los niños Dios son arreglados para llevarlos al templo, proveniente de la tradición virreinal. Después de que Navidad es la fecha que más celebran los católicos mexicanos, acudiendo a misa con la imagen de su niño Jesús vestido, con una de las miles de opciones que hay en el mercado. Desde futbolista hasta presidente. Y no solo eso, sino que las familias se acostumbran a comer tamales, ofrenda de los dioses, que por tradición debe pagarlos aquel que sacó un niño Dios en la rosca de reyes. Telediario Ken Uribe, Ciudad de México.